Dos muertos y un lesionado fue el resultado de un ataque a balazos ocurrido cerca del crucero Sanabria-Ihuatl en el municipio de Sinsunzan, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policíacas en el lugar de los hechos. Trascendió que los vecinos de la zona llamaron al número de emergencias 911 para reportar que habían escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo cual se movilizaron de manera inmediata los elementos de seguridad pública, los cuales al llegar encontraron en el suelo a dos hombres sin vida que tenían impactos de bala. Mientras los uniformados revisaban el área, escucharon que alguien se quejaba y fue que encontraron al herido mismo que fue identificado únicamente con el apodo de El Chucky. Él fue atendido rápidamente por el personal de protección civil para ser canalizado a un osocomio y ahí quedó internado. Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento del asunto y emprendieron la carpeta de investigación respectiva con el objetivo de esclarecer el tema. Los cadáveres fueron trasladados al servicio médico forense para la necropsia de ley. Ambos están en calidad de desconocidos.